¡Hola, clan poderoso! Novedades gordas, pero gordas en el vestidor. Mirad, mirad, mirad cuántas cosas. ¡Ahora os lo explico todo! Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esto, que lo he puesto una encima al otro, espero que no se caigan. Y ahora queda como un armario largo, largo, largo. O una estantería, pero bueno. Después he traído esto aquí, que es como un tocador. Mirad, aquí está el aro de luz. Que tiene varios cajones. A ver si puedo tirar el cablo por aquí y os lo abro. Ya tengo ropa puesta. Aquí hay vaqueros. En el segundo. Hay aquí un poco de todo. Esto de momento es temporal, eh. Era para ir metiendo cosas. Aquí hay más cosas. Todo ropa, 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 ropa. Ya os lo enseñaré porque no os quiero aburrir. Porque esto tampoco se va a quedar así. Bueno, el mueble sí. Pero las cosas que hay dentro no. La burra o burro de ropa ahora está aquí en el lado. Con el cajoncito, con los tejanos, esos. Unos están aquí. En este cajón de aquí. Para que no estén tan así pisando los vestidos. Pero aquí lo podéis ver. Y de momento la silla está aquí. Con una gabardina que te ha ido. Aquí continúa la locura. Y aquí en la parte de arriba que no hay nada. Pues van a venir los jerseyes de lana. Jerseyes o jerseyes. Jerseyes creo que me lo he inventado. Jerseyes de lana. Porque ahora ya hace calor. Y sí que llevamos manga larga. Pero no llevamos un polar. Ni jersey de navidad. Ni de Halloween. Ni todas estas chorradas. Entonces irán aquí arriba. Que hay de Nuri y hay míos. Así que esto es lo próximo que traeré. Pero os quería enseñar estos cambios. A ver qué os parecen. Y el mueble que trajo mi novio pues está aquí. Pero creo que lo voy a poner en la entrada. Porque los zapatos quedan mejor. Cuando entras. Dejar los zapatitos como los japoneses. Pero de momento pues está de esta manera. Porque allí tengo que cambiar el suelo. Y os lo enseñaré también. Un suelo laminado. No sé. Muchas cosas que tenemos en la cabeza. Pero que se tienen que hacer poco a poco. Y Nuri estos días está muy liada. Y me he quedado sola. Esto lo he movido yo sola. Esto lo he movido yo sola. Así que imaginaos. Esto lo he movido yo sola. Así que soy superwoman. Supergirl. Wonderwoman. Quien queráis. Pero bueno. Que las cosas estén así. Y os lo quería enseñar. Porque esto sí que son novedades. Pero de verdad. Bueno. Pues os dije que habría cambios. Y más rápido lo que me esperaba. Ha venido Nuri a ayudarme. Y tenemos. Esta otra cajonera pequeña. Que es como una mesita de noche. O chifonía creo que se llama. Por aquí. Y esta de aquí. Que hay unos cuantos cajones. Este lleva tres de grandes. Y ahora he puesto esto aquí encima. Lo he vuelto a cambiar. No sé cuántas veces lo veréis cambiado. Pero bueno. Esto es lo que hay. Nos vemos. Bueno. Si has llegado hasta aquí. No te vayas. Hay muchísimos vídeos más. Y dime. Qué contenido te gustaría ver. Pide sin miedo. Es gratis. Estoy gratis. Estilla.